Bueno, este disco lo especial que tiene son las composiciones más virtuosas de Pablo de Sarasat, el violinista, virtuoso y compositor español del siglo pasado, dentro de las cuales están Malagueña, Román Zandalusa, Aires Titanos y La Fantasía de Carmen, que es su obra más difícil. También podemos encontrar la introducción de Rondo Caprichoso, que fue escrita por el gobernador francés Sansons, y la razón por la cual la incluimos es porque esta composición fue dedicada a Pablo de Sarasat y a aquellos que eran contemporáneos. Para mí es una felicidad poder compartir este repertorio, ya que no solamente es parte de los pilares de la música clásica en cuantos violín, sino también porque es un repertorio hermoso, bien español y bien bello.